Pues empezamos hace un año, no sabemos ni cómo, pero tenemos muchos problemas, y más desde que se montó todo este fue yo. Todo empezó en el concurso La Cámara de Casa para Vídeos Caseros, en el cual por una payasada de tu perro o de tu hijo te dan 10.000 pesetas. Bueno, me dio un millón si la cosa les gusta mucho. Pues bien, nosotros probamos aquello de un ahorcado riéndose del dolor y de la muerte. Lo mandamos, les gustó y nos dieron mucho dinero, pero ojalá hubiéramos sabido lo que estábamos rodando en realidad. Pero no todos los niños del Colegio San Juan Bosco se ocupaban en actividades tan formativas. Este es Júpiter Superunda, paralítico desde los cinco años. Protagonista de una práctica habitual y cruel de la que hizo su lucro, Superunda alquilaba su propia silla de ruedas como columpio, por una tarifa variable, en una suerte de comercio repugnante dirigido por él mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!